William Lyons, o mejor conocido por los carroceros de la época como Mr. Jaguar, decía que uno de sus ambiciosos objetivos era que sus vehículos, al paso de la evolución de la ingeniería y de dos años, alcanzaran una sorprendente perfección casi comparada con el funcionamiento del cuerpo humano. Hoy en día, su legado ha alcanzado un nivel de sofisticación, refinamiento y tecnología inimaginable. El protagonista de esta prueba es el resultado de años de ingeniería y desarrollo automotriz británico para ofrecer no solo un medio de transporte de superlujo, sino la última tendencia a nivel mundial en concepto de movilidad, diseño, refinamiento y tecnología en transporte eléctrico. Mi nombre es Jorge Martínez y te invito a que conozcas mi experiencia al volante del transporte oficial de la realeza británica, el primer vehículo 100% eléctrico de Jaguar, el I-PACE First Edition modelo 2020. ¡Bienvenidos! Una imagen dice más que mil palabras y el I-PACE es un claro ejemplo de eso. Auto, obra de arte, concept car o artesanía digna de un museo. Esto no es exclusivo solo del I-PACE, sino de prácticamente todos los Jaguar. Vehículos con diseños realmente únicos y exclusivos, como el Roster F-Type, los trasatlánticos XJ8 Vandenplas de los años 90's o el Inmortal E-Type, que hasta el mismísimo Enzo Ferrari dijo que era el coche más hermoso jamás construido en la época. Calificada como la obra maestra del diseñador Ian Callum, I-PACE se suma al F-Type, XK y en otra línea del tiempo al Focus RS, lo cual habla de la experiencia y exquisito gusto del diseñador creando verdaderas obras de arte. Hablemos del I-PACE, el diseño estrictamente funcional y adaptando a esto el equipo estético, es decir, diseñado al revés. El frontal, guardando fielmente el lenguaje de diseño actual de la firma, está integrado por fascias con entradas de aire funcionales en pasos de rueda para enfriar los frenos delanteros. Ópticos Matrix Full LED y una parrilla estética con una discreta entrada de aire superior, en la cual pasa el flujo del aire, sube por el medallón delantero, lija el techo panorámico de cristal y sale por el moderno y funcional alerón trasero, integrado a la tapa de la cajuela, generando el downforce suficiente para pegar al piso lo más posible al vehículo y salir disparado al vacío. Esta vanguardista tecnología aerodinámica es fuertemente acentuada por las manijas eléctricas retráctiles al ras de la carrocería y los retrovisores diseñados para minimizar la resistencia al aire y permitir el flujo del mismo en mayor cantidad. Otro detalle interesante en este I-PACE es el carente limpiaparabrisas trasero y no es que haya sido omitido por temas estéticos, simplemente no lo necesita. Gracias al tecnológico diseño del alerón, que integra la tapa de la cajuela, al pasar el flujo del aire, este limpia y libera ya sea suciedad o agua con la fuerza del viento. Esto es ingeniería traída de las pistas de carreras. Recordemos que I-PACE es prácticamente un vehículo de carreras de la Fórmula E, gracias al Panasonic Jaguar Racing, traído a las calles y vaya que lo es. El interior del Jaguar, elegante, sofisticado y exclusivo. A primeras impresiones, sorprende el buen gusto de los diseñadores de integrar un tablero muy aterrizado a un vehículo convencional, sin embargo, con el exclusivo toque inglés. Los materiales, nobles en su totalidad, metales, maderas barnizadas, aluminio, cristal, polímeros y acrílicos en negro cuarzo, costuras reales, cielo en exquisita alcántara suave, que recuerda bastante a los Jaguar clásicos, así como botonería en polímeros de muy buena textura y piel. Gran cantidad de piel tanto en tablero, consolas, paneles de puertas y butacas, estas, calefactables y ventilables, y las dos frontales con memorias. La diferencia está en los detalles, y Jaguar puso especial atención en este rubro, integrando vidrios y medallones laminados acústicos para cancelar el ruido del exterior dentro del habitáculo. En el tacto de los botones, en la opresión de los mismos, el sonido y velocidad del recorrido de los cristales eléctricos, el sonido de las intermitentes, de las alertas a bordo, hasta del recorrido, del reglaje de las butacas. Todo, absolutamente todo, es de estricta calidad. Esta sofisticada atmósfera, de opulencia y excentricidad a bordo, es complementada, por la gran carga tecnológica, y en conectividad. Las pantallas toman protagonismo del habitáculo, sumando al transmisor inteligente de presencia y botón de encendido de motor en la consola, integra Head-Up Display reflejado en el medallón, con información como velocidad, control crucero e indicaciones del GPS. En el clúster de instrumentos, adiciona una pantalla de 12.3 pulgadas, en la cual podemos operar prácticamente todo el vehículo, con funciones como computadora de viaje, navegación, telefonía, audio, el sistema del control crucero adaptativo, temperatura exterior, rendimiento de la energía eléctrica, así como las configuraciones del vehículo. Todo, intuitivamente manipulable, a través del moderno volante multifunción, forrado en piel, calefactable, con injertos en aluminio, y con pantallas térmicas a los flancos. Al centro del tablero, integra el sistema de infoentretenimiento Touch Pro Duo, el cual consta de una pantalla táctil de 10 pulgadas, compatible con Android Auto, Apple CarPlay, y con funciones como la visualización de la cámara 360, telefonía, navegación GPS, configuraciones del vehículo, rendimiento detallado del sistema eléctrico, y la configuración para la luz ambiental LED a bordo. En la parte baja del tablero, integra una consola flotante con tres pantallas, dos circulares para manipular la regulación del flujo del aire acondicionado, así como de la ventilación y calefacción de las butacas, y en la pantalla central de 5 pulgadas, además de operar las funciones más detalladas del aire acondicionado, podemos operar la telefonía y el audio. Este último, de excelente fidelidad, firmado por Meridian a través de 15 altavoces. Y algo interesante, es que en la pantalla podemos ver, además del artista y track que estamos escuchando, la portada del álbum de fondo. Estos detalles, son los que suman bastante al Jaguar. A este equipo, suma ductos laterales de aire en los postes B, y en la consola central trasera, control independiente para el aire acondicionado, calefacción y ventilación de las butacas traseras, y conectores USB, USB-C y 12 volts por todo el habitáculo. Otra de las características más destacables en I-PACE es el tren motriz electrificado, este desarrollado o traído directamente del Panasonic Jaguar Racing de la Fórmula E. I-PACE integra dos motores eléctricos sincrónicos de imanes permanentes, montados en cada eje, y una plancha de baterías de 90 kWh, que en conjunto generan 294 kW, o que es lo mismo, 400 caballos de fuerza, y 513 libras pi de par instantáneo a las cuatro ruedas, ya que evidentemente es un tracción integral, y a la vez con capacidades 4x4, traduciendo todo en un vehículo de 2.2 toneladas, con un 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4.8 segundos, y con una velocidad tope de 210 kilómetros por hora. Estos motores vienen acoplados a una transmisión tipo automática Jaguar Drive, de una sola velocidad, con modos de manejo personalizables, para ofrecer una conducción urbana suave, ecológica, o deportiva y pasional. Algo interesante, es lo fácil e intuitivo, que resulta manejar el I-PACE. Ya lo decíamos, además de integrar un habitáculo, botonería, y equipo muy a la usanza de un Jaguar convencional a gasolina, el modo de operarse, es igual de sencillo, y práctico. La relación peso-potencia en el eléctrico, resulta bien balanceada, en parte, gracias a la perfecta repartición de peso 50-50 en el vehículo, y a la suspensión neumática activa, que el utilitario integra. Al circular a velocidades, arriba de los 105 kilómetros por hora, el vehículo automáticamente baja 10 milímetros, para un mejor flujo del aire, y eficiencia de las baterías. La suspensión del vehículo, es por naturaleza, firme. Sin embargo, nada que resulte molesto, o de convivir, tanto en el día a día, como para traslados en carretera, de ciudad a ciudad. En cuanto a la eficiencia de las baterías y recarga, I-PACE ofrece con una carga al 100%, una autonomía de entre 450 y 470 kilómetros. Y dependiendo tu estilo de manejo, y configuración motriz, ya sea eco o deportivo, el alcance y optimización será diferente. Haciendo un rápido ejercicio, digamos que I-PACE o cualquier otro vehículo eléctrico, funciona como tu smartphone. Si lo cargas toda la noche, obtienes una autonomía suficiente, y hasta de sobra, para poder trasladarte al día siguiente, sin ningún problema. Sin embargo, existen infinidad de cargadores genéricos, y de manera gratuita en México, ubicados en centros comerciales, cines, supermercados, teatros, o junto a gasolineras en carreteras, para recargar tu vehículo, mientras realizas otras actividades. El tiempo de carga, variará entre cada marca de vehículos. Sin embargo, en nuestras pruebas con I-PACE, con una recarga en estos chargers genéricos, en centros comerciales, nos recuperó aproximadamente 35 kilómetros de autonomía, en tan solo dos horas de carga. Es decir, recuperas en un par de horas, la energía que has perdido, en aproximadamente medio día de uso, lo cual, es conveniente, y congruente. Esta tecnología de recarga, en estaciones, se complementa con la regeneración de las baterías, mediante los frenos delanteros. Al descender pendientes, o al frenar en tránsito pesado, la fricción que ejercen los frenos, ayudan. Si bien, no va a regenerar drásticamente la autonomía de las baterías, sí ayuda a mantener prácticamente la misma autonomía, oscilando entre 2, 3, 5, u 8 kilómetros, más o menos. Es decir, que si sales de un punto A, con 280 kilómetros de autonomía, al llegar a tu destino, llegarás con 278, 278, 280, o 283 kilómetros, de autonomía. Todo esto, lo vas aprendiendo conforme la marcha, y la experiencia que vas adquiriendo, conviviendo con el vehículo en el día a día. Esta tecnología de frenado regenerativo, se complementa con la sorprendente carga en seguridad, que I-Pace integra. El vehículo, utiliza una combinación de aluminio y acero, para formar una caja rígida, alrededor de la batería. De este modo, ofrece una mayor seguridad, para todos los ocupantes del vehículo. Por otra parte, I-Pace emite una señal acústica externa, a velocidades inferiores, a 20 kilómetros por hora, para que los peatones sean conscientes, de la presencia del vehículo. Ya que el I-Pace, realmente es muy silencioso, y como pudimos ver con su diseño exterior, resulta intimidante, cual felino que es. A esta tecnología, suma lo obligado y convencional, como frenos de disco con ABS, y todas las asistencias, detector de punto ciego, control crucero adaptativo, con asistencia a la dirección, frenado de emergencia, asistente de permanencia de carril, Park Assist 360, detección de tráfico cruzado, seis bolsas de aire, y algo que nos gustó bastante, y que tienes que saber, es la detección de salida segura, para los ocupantes de la segunda banca, esto, a través de un testigo visual, ubicado junto a las manijas, que se enciende o apaga, indicándonos cuando es seguro, abrir la puerta, y bajar, y evitar golpear transeúntes, bicis, o lo que es peor, con un auto en movimiento. Jaguar I-Pace 2020, se ofrece en México, con costos que van de los 2.109.900 pesos, para la versión S, hasta la versión HSE, con un costo de 2.394.900 pesos, Jaguar es una firma, la cual se encuentra en una completa evolución, apostando por nuevos mercados, y targets más juveniles, y creemos, que sus diseños y propuestas, tanto en berlinas, como en SUVs, son un claro ejemplo de eso. La administración actual, no tiene nada que ver, con lo que Jaguar era, hace 10, 20, o 30 años. Hoy en día, Jaguar es Jaguar, y no comparte nada, con otras firmas ajenas, a su firma hermana filial, Land Rover. Es momento de romper paradigmas. Jaguar, siempre ha estado, no en una frecuencia, en un peldaño más alto, que los productos de gama, alta de sus homólogos premium europeos, y hoy en día, no es la excepción. En nuestra experiencia manejando el Jaguar, la barca británica, te brinda exclusividad, elegancia, buen gusto, refinamiento, y algo que ningún alemán, te podrá brindar, por más excéntrico que resulte, ese estilo. Si estás buscando, un vehículo que te transmita eso, y ese must, que pocos artículos de super lujo, te pueden brindar, te sugerimos que visites una boutique, Jaguar Land Rover, y que te dejes enamorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!